Lo juro. Usted va a declarar bajo la fe del juramento, mentira en justicia, se llama perjurio, constituye un delito penal y está sancionado con pena privativa de libertad. Cuando escuchen la palabra, la palabra presión, haga silencio hasta que el tribunal lo ordene y continúe. Ok. Bien, ¿podría usted repetir su nombre, por favor? María Valvina Rodríguez Santos. ¿A qué se dedica María Valvina? Estilita. Estilista. ¿Y qué tiempo tiene dedicándose a ese oficio? Bueno, yo tengo mucho tiempo siendo estilista. ¿Qué tiempo aproximadamente? Como alguno 15 o 16 años. Excelente. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Y dónde usted recibe? En Santa Ana, Villa Tapia. ¿Anteriormente había venido usted a un juzgado como este? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y usted sabe por qué está aquí el día de hoy? Ellos me citaron. ¿Y por qué la citaron? Para el caso de Emily Peguero. ¿El caso de Emily Peguero? Ajá. ¿Y qué usted tiene que decir con relación a eso? Bueno, yo no te puedo decir porque yo de eso no sé nada. ¿Y quién es Emily Peguero? La muchacha del caso. ¿De qué caso? De Emily Peguero. María Valvina. Hablé en el micrófono. Ah, ok. Ellos me citaron para testiguar y ser un testigo. ¿De qué testigo? Del juicio de Emily Peguero. ¿Y qué usted tiene que decir con relación a la adolescente Emily Peguero? Bueno, mi amor, yo de ella no te puedo decir nada porque yo a ella no la conocía. Eso es todo. ¿Y de quién usted puede decir? De ninguno porque yo no puedo decir nada. Acaso ese caso porque yo no estaba enterada de nada de eso. Ni sé nada de eso. ¿Usted conocía a Emily Peguero? No, mi amor. ¿La había visto anteriormente? La vi un solo día. ¿Y dónde usted la vio? El día que pasaba por mi casa. Siempre yo he dicho la verdad respecto a eso. ¿Y cuál es la verdad? Que ella pasó con la señora Marley por mi casa y entraron allá. Esa fue la primera vez que yo la conocía a ella. Hace entrar y me dijo, ¿puedo pasar al año con esta niña? Ya no la conocía. Y yo le dije, claro, pero somos al año. Bueno, después ella salió y me dijo, ahí está la prueba del embarazo. Ella es la muchacha que me va a dar un nieto. Salió muy feliz y ahí. ¿Quién salió muy feliz? La señora Marley Martínez. ¿Y con quién llegó Marley Martínez a su negocio? No, ella dos, nada más. ¿Ella dos? Sí. ¿Usted sabe qué pasó con Emily? No, mi amor. ¿Usted no sabe? No sé, ni sabe. Ah, pues yo he escuchado los rumores, pero no sé qué pasó con ella. ¿Y qué fue lo que usted escuchó? Que estaba desaparecido. ¿Usted sabe cuándo se desapareció? Yo lo supe eso, el 24. ¿Usted lo supe el 24? Sí. ¿Y cómo usted supe? No, el 23, porque me oí los rumores que estaba la niña desaparecida. El 24, yo fui a la casa. ¿A la casa de quién? De Marley Martínez. ¿Y por qué usted va a la casa de Marley Martínez? Porque ella me siempre llevó a ayudarle a ella con los niños. Ella me llamó, que me necesitaba para que ayudara con los niños, para salir a buscar a Emily Peguero. ¿Y por qué ella iba a buscar a Emily Peguero? Porque estaba desaparecida. ¿Usted vio a su hijo, Marley Martínez, allá? Sí, estaba allá. ¿Y qué le hacía? No, tranquilo, no era en su casa. ¿Y cuál era la relación suya con Marley Martínez? Bueno, nosotros nos conozcamos hace mucho de política. Somos familia de política. Una señora muy, la recta, muy bien. Eso es lo que te puedo decir de ella. Ella es una señora que nunca ha hecho nada malo. ¿Y malo? Es un niño bien, bien tranquilo. Te puedo decir que... Que nunca lo vi. Pero yo le digo, señor, su señoría. ¿Y qué es esta amenaza de Gómez Martínez? ¿Cómo se debe hacer a esa señora? ¿Y qué pasó? Con la que nosotros no tenemos que hacerle decirle a su sastra, ¿Cómo se debe hacer a su padre? ¿Cómo se debe hacer a su madre? ¿Cómo se debe hacer a la región? Usted es un rato de buscándose. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo se debe hacer que inocente a la señora? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, ¿cuál es el problema? si es así no lo pido no lo pido no lo pido está bien lo que le va a decir no está bien no está bien pero gracias a Dios que aquí hay 52 personas y la única persona que me ha escuchado amenazando a alguien en ella ahí está el video ahí está el video ¿cómo era la relación de Marlon Martínez y Marlon Martínez? excelente excelente madre ¿usted trabajaba para Marlon Martínez? directamente trabajaba en política con ella y cuando ella me necesitaba yo iba porque nunca me le negaba para hacerle su comida a los niños de ella cuando ella estaba trabajando solamente te puedo decir eso mi amor ¿por qué usted llega a la casa de Marlon Martínez el día 24? ya yo te dije repítalo ella me llama que vaya para que me quede con los niños de ella no es que yo no puede está equivocado doctora no no usted es una persona muy conocedora de la norma y sabe que el tribunal no el tribunal no está para aceptar no para ponderar las acciones y decidirlas la dirigimos pero no pero no tenemos que tomar las veces que le corresponde a la defensa no usted objeta y se pondera la objeción continúe el ministerio público cuando tenga una objeción usted la presenta y se le pondera continúe señora ¿qué quiere que te diga? usted decía que usted llegó a la casa de ella porque ella la llamó continúe exactamente a atender a los niños y a cocinarle porque ella tenía que salir en busca de Emilia Peguero ya yo te lo dije ¿a qué hora usted llegó? yo llegué de 8 a 8 y media ¿y a qué hora se fue? me fui como a las 6 de 6 y media a 7 ¿usted volvió a esa casa? no ese dígame continúe no, no, dígame usted ¿usted fue entrevistada con relación a este caso? sí, varias veces mi declaración está en escrita y están declaradas que es lo que yo he dicho ¿y dónde usted fue entrevistada? acá con el señor ¿dónde es acá? en esta fiscalía ¿en la fiscalía? sí ¿y se toman esas declaraciones por escrita? están escritos ¿y usted firmó esa declaración? están firmadas ¿por quién están firmadas? por mí ¿por usted? entonces ¿usted recuerda lo que dijo ese día? claro ¿qué usted dijo ese día? estoy diciendo lo mismo ¿qué usted dijo ese día? que el día que me entrevistaron de la hoy lo mismo que te estoy repitiendo que yo fui a ese apartamento es lo mismo que yo te estoy diciendo está todo escrito ¿por qué fueron a hacerle la prueba de embarazo en su salón? porque ella confió en mí somos amigas y entró a mi casa eso es todo ¿y usted recuerda qué le dijo al Ministerio Público cuando le entrevistaron y le dijeron esa pregunta? lo mismo que estoy diciendo le preguntaron esa prueba y yo le expliqué cómo si usted ve ese interrogatorio que usted dice que le hicieron y usted firmó aquí en la Fiscalía ¿lo reconocería? sí honorable solicitamos permiso para mostrar una declaración previa la cual la testigo ya por demás ha expresado que firmó y se le hizo la resolución 3869 establece que el Ministerio Público tiene la facultad de confrontar a los testigos cuando estos manifiestan situaciones distintas a las que establecieron en la etapa de investigación en ese orden formalmente el Ministerio Público solicita sean confrontadas las declaraciones dadas por este testigo en este momento con la que dio anteriormente a los fines de esclarecer lo que este estableció al Ministerio Público en un inicio y está estableciendo en el día de hoy no, no, lo que queremos es que ella verifique si es el mismo interrogatorio luego que se verifique si es el mismo interrogatorio vamos a proceder al legalismo gracias 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 Gracias. 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 surprised. Gracias. ¿Qué es lo que es el perjurio? Está atractiva. Está atractiva. Se le hizo una atractiva al momento de la juramentación. ¿Expresó ella el reconocimiento sobre lo que es el perjurio? Se le explicó lo que es el perjurio, que es diferente, y la canción que conlleva. ¿Pudo leerla usted? Un poco. Señora Balvin. Dígame. ¿Dijo usted si conocía con anterioridad a Emily? No. ¿No la conocía con anterioridad? No. ¿Qué día la conocía? Este sábado 19. ¿Cómo estaba Emily ese día? ¿No la conocía? Estaba un poco demasacrada. Y de ahí fue que Marlin salió con ella y me dijo que sí, que estaba embarazada. Ella salió muy contenta, la señora Marlin Martínez. ¿Sale con qué? No, 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 no. ¿Y por disposición de quién la señora Marlin le estaba haciendo esa prueba en su salón de belleza? Perdón, el salón de belleza en la casa mía. ¿En su casa? Sí. ¿Por disposición de quién la señora Marlin le hacía esa prueba allá? Bueno, entonces tiraron. Ella y yo se moví a mí, ¿no? Ella me invitó a mi casa y me pidió permiso. ¿Y por qué le dijo ella que no hacía ya? Para saber si la verdad que estaba embarazada, porque estaba muy feliz. ¿Eso fue lo que usted le dijo al Ministerio Público? Eso fue lo que yo le dije al Ministerio Público. Que ella le hizo las pruebas en mi casa. Quisiéramos que se le dé lectura a la pregunta número 12. Pregúntale para la persona. ¿Cómo? ¿Se le pase a él, entonces? lo que deciden en tribunales yo no veo bien si lo leen allá afuera estoy leen ahí la tiene un señor ahí afuera Henry Henry me la paso leen 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 ¿Cuál es la pregunta? La número 12. La número 12, que sería de la tercera página a la segunda, porque no están numeradas. 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 La pregunta número 12. La número 12, pero la pregunta no está numerada. Por eso le estoy especificando, sería de la tercera página. La sexta. La segunda. La de arriba, señora. Mira, mi amor. ¿Me te lees? Ah, ok. Ah. Deberá seguimiento desde la parte que le está en la dirección. Ah, ok. Sí. ¿La voz alta o...? No. No, no. No. No, no. ¿Conoció la mujer? Yo la conocí el día que se... La siguiente, señor. Ah, ok. Esta. La siguiente. Pregunta usted Por disposición de Malin Incluso Malin estaba Señora, debe leer Pero yo estoy leyendo esta, magistrado Me entiendo O sea, básicamente siempre lo hacían Porque le daba lectura a la secretaria En el sentido de que Está vestido Ahora usted puede leer La pregunta Usted conoció A la joven en un IPA La próxima pregunta Pero mi amor ¿Tiene usted conocimiento? ¿Quién o disposición de quién Realizó esa prueba de embarazo? Esa Respuesta Por disposición de Malin Incluso Malin estaba contenta Ella le reclamó Emily ¿Por qué no había dicho Que estaba embarazada? Ella le contestó Malin se lo quería Se lo quería decir No Le dieron bien señor Malin no quería que Eso yo no lo dije Venga No lo digo Le dieron lo que decía Ahí Ok Ok Sí Eso no lo dije yo por favor Entonces Oye Pero miren lo que usted dice Ahora que no dijo ¿Qué es? ¿Qué era lo que decía? No lo sé 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 Se le comunicó a Malin Porque contestó Que Malin no quería Señora Léalo desde el principio Léalo Ah ok Entonces Te la voy a leer toda completa No Lea la parte que le estamos especificando Que ya se la dijimos ¿Cuál es? La de la embarazada La segunda pregunta Ah ok Lea la completa Pregunta ¿Puede usted explicarnos Cómo llegó la joven Peguero al salón? Señora Esa no es la pregunta Y usted lo sabe Lea la pregunta No lo sé 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 Explíqueme Explíqueme No lo sé No lo sé No lo sé Ok Esa no lo sé Ok Esa no lo sé Esta no lo sé Ok Pregunta ¿Usted Conocimiento Cómo oído Tercero? La parte relativa Lo que mencionó En un inicio La testigo De por qué había Más venido allá A hacerle la prueba Y lo que esta estableció Dentro del interrogatorio Que ella misma Acaba de ver Se lo que se realizó Que sencillamente La señora Marlene Había ido a hacer la prueba A su casa Porque ella era mamita Mientras que en el interrogatorio Mientras que en el interrogatorio Ella dice Que se realizó en su salón Porque Marlene Le manifiesta Que Emily Le dijo Que Marlene No quería Que se lo comunicaran El embarazo Amar No Eso es lo que dice Eso es lo que dice Lea otra vez No lea otra vez Por lo menos Tan jovencito y mentiroso Doctora Mídase 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 Y que estos problemas personalizados van a llevar en una gran parte de liberación. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? La doctora está presentando la empresa técnica de la doctora. Y se lo que usted en la opción. Mañana ustedes seguirán siendo abogados, registrados en un mismo gremio. Entonces, oiga, las ofensas personales no lo van a conducir. Ni al proceso ni a usted de nada bueno. Este escándalo a satisfacer quizá el morbo de quien está viendo eso. Eso no es así. El tribunal no va a permitir nuevamente un espectáculo de esta naturaleza. Continúe, magistral. Y vamos a ver que lea de nuevo entonces para ver qué es lo que se va a hacer con él. Pero que lo haga despacio para que todo el mundo escuche con la paridad y no haya necesidad. ¿Qué es lo que se va a hacer con él? ¿Qué es lo que se va a hacer con él? ¿Qué es lo que se va a hacer con él? porque era él como hijo que se lo iba a comunicar, a informar Marín le dijo a la joven que ella estaba muy amarilla y que de haberlo comunicado se le hubiera prestado atención dichos embarazos desde el inicio esta conversación se produjo en el salón de belleza de mi propiedad en el sector Santa Ana Mirata el atestigo en un inicio solamente manifiesta cuando se le pregunta que por qué iba la señora Marín a hacerle la prueba a su salón ella decía primero que fue en mi casa y fue porque somos amigas y fue el único motivo que ella establecía distinto a lo que establecieron las declaraciones el salón de la casa exacto es el interno de esa canción es el interno de esa canción que entre la declaración que hizo el atestigo en su declaración y la que consta no hay una diferencia palpable que haya que hacer constar lo único es que ella en un principio dijo que la llevó a su casa porque son amigas y luego que la llevó al salón eso es todo esa es la única diferencia al salón de mi propiedad y también el interno de la zona es un contrato donde establece el atestigo que él no le había dicho que estaba embarazada a nadie porque Marín no quería que él se lo comunicaran porque él era que se lo iba a informar como ella ahora como está esto es lo que consta en la en el documento entonces esto consta entonces es lo que dice que ella no lo dijo la declaración estas son las dos diferentes la declaración continúe señora Palpita ¿cómo llegó de vela a ese salón? ¿cómo llegó de vela a ese salón? hablamos de que estaba en el salón pero no ¿cómo llegó? responda a ver, mira ¿cómo llegó? bien ¿con quién llegó? con Marley Martini como le estoy identificando acá ¿con Marley llegó? sí ¿el vehículo de Marley Martini? ¿el vehículo de Marley Martini? ¿el vehículo de Marley? sí ¿ya teníamos conocimiento de la relación de noviazgo que existía entre Marley Martini? no 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 yo no había conocimiento de eso ¿la pregunta de esa primera parte? tal vez el la contestación pero ella no tiene la información ¿la no tiene conmigo? 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 ¿lea esa última pregunta que ella tiene con Marley? con respecto a ese mismo aspecto ¿qué usted le dijo al fiscal? esta una la última pregunta la última después que el cliente del silueto solo había escuchado Rusmore como otras lea la pregunta ¿usted tenía conocimiento sobre la relación de noviazgo entre Marlon y la joven en mi peguero? ¿sólo había escuchado rumores con otros trabajadores en la casa de los familiares de San José de Zenón? ¿sólo es cierto? ¿sólo había escuchado los rumores? los rumores, pero en esos días de la prueba ¿entonces tenía conocimiento? sí, pero no estaba sola que estaba la estaba, mi amor ¿le se ha gustado? acabo de recalcar la textil ¿usted tuvo contacto con la señora Marlon en fecha 23 de agosto? sí, ella me llamó ¿para qué la llamó ella? para decirle que estaba preocupada porque él le había desaparecido ¿y qué le dijo usted? que no podía ayudarle porque andaba con unas amistades mías de España ¿cuántas veces habló usted con ella ese día? no me recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo ¿y el día 24 ¿tuvo contacto usted con la señora? sí, sí ¿dónde tuvo contacto? en el apartamento de ella en la mañana ¿a qué usted fue al apartamento? a cocinarle a los niños porque llega a salir a buscar a él y a ella te lo repite ¿y cómo estaba Marlon ese día? muy desesperada muy triste muy preocupada ¿usted conoce al boli? lo conoce por la acción de la finca de los trabajadores pero así pero no una amistad pero solamente por trabajo ¿se llegó a reunir con este? no simplemente pasaba por mi casa a buscar el dinero cuando Marlon no podía entregarle dinero para el gastor él pasaba por mi casa a recogerlo ¿usted guardaba dinero de Marlon? no, no se lo iba a buscar ¿cómo? se lo iba a sacar del banco cuando lo depositaba ¿llegó usted a buscar dinero de Marlon? sí, vaya a ver ¿con quién usted llegó a ir? solo ¿en algún momento boli le acompañó? sí, boli me acompañó el día del dinero solamente ese solo día ¿qué día de dinero? el día de yo fue de los 100.000 pesos ¿por qué usted fue a recoger 100.000 pesos? porque ya estaba en cuenta de eso ¿impuesta a qué? a recoger el dinero de Marlon cuando se lo depositaba si ya no podía para pagar el trabajador ¿para qué usted fue a buscar esos 100.000 pesos? para bueno, para pagar el trabajador ¿quién le dijo eso? Marlon Martínez ¿y qué día fue eso? el 24 ¿y dónde usted fue a buscar ese dinero? al banco popular ¿y qué hizo con ese dinero? se lo entregó a boli ¿y qué hizo el boli con eso? a eso no te puedo decir mejor porque dice que era para pagar el trabajador yo solo entregué y me fui ¿en qué momento usted se comunicó con Marlon para que usted recibiera ese dinero? de 7 a 7 y media de 7 a 7 y media por el 8 ¿de qué día? el 24 ¿del 24? del señor ¿eso fue en la mañana o en la tarde? en la tarde ¿y dónde estaba Marlon? en el apartamento ¿y por qué ella no fue a buscar ese dinero? porque se iba con su hijo para pasar cero usted puede explicar ¿dónde usted retiró ese dinero? en el banco popular de la sirena ¿la sirena de dónde? de San Francisco de Macquarie cuando usted recibió el dinero ¿qué hizo con él? se lo entregó a boli en la misma sirena dentro de la de Guagua me fui para Sarsedo con boli donde la señora Marlon ¿qué relación tenía boli y Marlon Martínez? bueno mi amor la relación de yo de trabajo y de política ¿y cómo era su relación? bueno no te puedo decir eso porque yo no tenía muchos roces con eso no te puedo decir contestar esa palabra Marlon y boli hacían transacciones de dinero no 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 te puedo contestar esa respuesta porque ¿cómo te diría? simplemente yo sé que le entregué ese dinero a boli ese día ¿verdad? Juan y después él iba a ver a mi casa a buscar para gasol que no fue la primera vez ok eso fue y si boli y Marlon tenían tan buena relación ¿por qué no le envió a él y le envió a usted? ¿por qué no fue a buscar dinero solo? porque fue en la cuenta mía cuando lo depositaron ¿en la cuenta suya? en la cuenta mía ¿quién lo depositó? Henry Martínez Henry depositó ese dinero exactamente ¿y cómo usted tuvo conocimiento que fue Henry? porque Henry estaba impuesto a depositarme el dinero que le prestaba a su hermana para la finca y para los trabajadores ¿usted vio a Henry ese día? no ¿no lo vio? no ¿y dónde reside Henry? en la capital ¿en la capital? exactamente ¿para qué era ese dinero? para el trabajador y el azote ¿quién le dijo eso? Marlon Martínez ¿cuál es la relación entre Henry y Marlon? bueno tienen que ser una relación muy linda porque son hermanos ¿muy linda? pues son hermanos ¿usted sabe para qué se utilizó ese dinero? mi amor no sé que fue para pagar el trabajador y el gasto se utilizó para eso ¿y cuáles son los trabajadores que le iban a pagar? lo de la finca ¿y quién era que llevaba el azote a la finca? boli ¿no le resultó extraño que no para boli que retirara el dinero? vale el dinero el dinero es reserva reserva la más que le iban a pagar la respuesta es de el dinero que se puede comentar cuando se sufre María Barbina muchas gracias Tiene un segundito Tiene un segundito Tiene un segundito